Bienvenidos a Misiones Online TV, a nuestra página de la historia. Seguimos en el mes de los inmigrantes, seguimos recorriendo la historia de los inmigrantes que llegaron a nuestra provincia. Hoy con la visita de una doctora en historia que ha hecho importantes investigaciones sobre los inmigrantes en la provincia, Cecilia Gallero. Cecilia, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días a todos, también es un gusto estar aquí. Bueno, Cecilia, ¿qué significa la inmigración para la provincia de Misiones? Digo, en términos históricos, en términos de estudio, ¿qué impacto tiene realmente y tuvo la inmigración para nuestra provincia? Y tuvo un impacto creo que muy grande porque a lo largo de fines del siglo XIX y el XX sobre todo, fueron múltiples las corrientes que arribaron, ya sean por limítrofes. Por ejemplo, en el censo de 1895, Misiones tenía 33.000 habitantes más o menos y más de 11.000 eran brasileños, el resto eran paraguayos y seguían los argentinos. Es decir, el porcentaje ya desde un censo que es el segundo, el anterior decía que eran 3.000 tribus indígenas las que habían, 3.000 habitantes. Es decir, que ya se va anotando y para el siglo XX con la colonización oficial, sobre todo la primera que es de la de 1897 con la llegada de los polacos a Apóstoles, realmente va a ser un cambio que se va a dar y que se presta para múltiples miradas, ya sean historias de familia, trabajos que traten sobre la propia inmigración en sí, demografía. La verdad es que cuando yo vine a Misiones, una de mis profesoras, yo estudié en Buenos Aires, decía, el historiador tiene que estudiar donde están las fuentes. Yo hasta ese momento había estado trabajando sobre historia colonial, las misiones jesuíticas, había hecho trabajo sobre, en el Archivo General de la Nación sobre todo, y dije, bueno, vengo a Misiones y ¿qué voy a trabajar? O sea, ¿dónde están los documentos? ¿Dónde están los documentos? Y una de las intrigas que yo tenía, yo vivo en Puerto Rico, era por qué en Puerto Rico habían tantos alemanes brasileños, que eran brasileños pero que hablaban en alemán, un dialecto. Entonces me puse a estudiar alemán y realmente para mí era como un problema. Me tuve que ir a Brasil varias veces porque en Brasil estaban más las fuentes. Y bueno, con ese trabajo hice lo que es mi tesis doctoral, que es sobre la inmigración alemana brasileña. ¿Y cuál es la incidencia de esa inmigración de alemanes, pero que entran a través de Brasil? ¿Son alemanes, son hijos de alemanes, son alemanes de origen, que vienen de Alemania directamente? Y la incidencia que tuvieron es como yo creo lo que plantea Giralda Seifer en el estado de Santa Catarina también y en Río Grande do Sul, es como una representación muy importante que tiene el inmigrante de origen germánico o por sobre todo lo que ellos mismos denominan que es la tuxtikai, que es la capacidad de trabajar eficientemente. Entonces por más que porcentualmente no era tan grande por ahí, comparado por ejemplo con los brasileños, el alemán brasileño es como que hacía una diferencia por esa idea que tienen del progreso, del avance. Y Puerto Rico, por ejemplo, eso lo pude comprobar en mi tesis, es la colonia que de manera organizada trajo a los alemanes brasileños. Entonces realmente la ocupación de la tierra, por ejemplo, se dio en más de un 65% alemanes brasileños, un 10% alemanes de Alemania, un 15% aproximadamente de suizos. Entonces tenés casi la tierra cultivable en manos de colonos de origen germánico. Una de las características del proceso inmigratorio es que hubo como tres vías de ingreso. Esto de la colonización pública, la impulsada por el Estado, con el caso famoso de los polacos que llegan al sur de la provincia, lo que es la colonización privada, como puede ser Puerto Rico o el Dorado, que son casos también emblemáticos. Y después los espontáneos, que van entrando en el territorio buscando esas tierras fiscales que están abiertas, digamos, al ingreso de estos colonos. ¿Hay una especie de configuración de un mapa productivo a partir de estas corrientes inmigratorias y de cómo es que ingresaron en el territorio? Bueno, yo creo que se puede hablar de modos de producción distintas, sobre todo por el bagaje que traen unos y otros. Por ejemplo, en los alemanes brasileños, las fábricas de ladrillo, las fábricas de almidón, era algo que ya los venían haciendo en Brasil. Entonces para ellos es muy importante y no entran, por ejemplo, en el circuito de la hierba, como sí lo hacen, por ejemplo, los colonos de Monte Carlo o el Dorado, que venían de Alemania con otro bagaje y entran en ese circuito. O los colonos suizos de Santo Pipó también. Ellos vienen pensando en plantar hierba en la década entre el 10 y el 20. En el caso de Puerto Rico, entonces, hay como una búsqueda, digamos, del capitalista privado de buscar cierto tipo de inmigrantes con ciertas capacidades o experiencias en lo que es la región. Y yo creo que se fue dando de manera... Se fue una confluencia de factores que los atrajeron, porque si no se hubiera producido la Primer Guerra Mundial, en donde Brasil se alinea a los aliados en contra de Alemania, quizás estos colonos no tenían la necesidad de venir a misión. Por más de que lo que Jean Roche, que es un investigador francés que estudia la inmigración alemana-brasileña en Río Grande do Sul, él habla del enjambre colonizador, que siempre necesitaron nuevas tierras por el aumento familiar, por la división de la tierra. Se estaba dando, para 1902 ya está Cerro Largo, fundado, por ejemplo, por Culme. Y Culme creo que tuvo, junto con Lasberg, una visión de qué era la colonización, que después se vio unificada por Schoelm. Es decir, se fue dando una confluencia de hechos. Toda esta tierra del Alto Paraná también había estado en manos privadas y las tres colonias que estoy nombrando, Puerto Rico, Monte Carlo y El Dorado, habían sido de Carlos Seguín. Carlos Seguín las vende. Eso también es una casualidad. Podrían haberla vendido y otro hecho la colonización, pero más o menos en el mismo momento se venden y estos colonizadores tenían un ideal de qué tipo de inmigrante había que traer. Fue una colonización dirigida. Claro. Ahora, estamos hablando mucho, y siempre que pensamos en inmigrantes, hablamos mucho de la región, de la zona centro, de los departamentos de Obera y Alem, y hablamos mucho del Alto Paraná, Montecarlo, El Dorado, Puerto Rico. Ahora, tus trabajos también ponen en evidencia que el proceso inmigratorio no fue centralizado solo en una etapa, sino que es un largo proceso que inclusive hasta la década de 1980 seguía presente en todo lo que es la zona del Alto Uruguay, en lo que es el Departamento General Belgrano, San Pedro. ¿Qué características tiene esta otra inmigración, esta inmigración más nueva, si se quiere, en términos de tiempo? Y en parte fue, más que nada, se podría decir como un poblamiento espontáneo que después tuvo una fase de, se podría decir, de organización a través del gobierno provincial. Por ejemplo, la primera colonia de la provincia es San Vicente y la última es Andresito, que tiene que ver también con un proyecto de frontera del Estado que viene ya desde el Estado Nacional. Y en eso se juegan los inmigrantes, ya sean limítrofes o descendientes europeos, o también ya empieza a haber una gran incidencia de otras provincias. O inmigración interna de misiones. Sí, exacto. La zona centro, que por ahí va a buscar estas nuevas tierras, que ya no son solo fiscales, sino que también son tierras privadas, pero que empiezan a intrusarse, a ocuparse. Y todo esto, el contacto que se da, ya sea entre inmigrantes, población local, población nativa, es muy interesante y realmente es muy poco lo que se ha estado trabajando sobre este tema. ¿La inmigración sigue siendo un tema en la actualidad? ¿Sigue habiendo inmigrantes? Uno ve que en el cotidiano hay mucha gente que viene de otras provincias y se instalan misiones. ¿Todavía sigue siendo un tema la inmigración? Yo creo que sí. El tema es que en Argentina se le ha dado prioridad siempre a la inmigración. Ya en el artículo 25 se dice que se fomentará la inmigración europea. Los limítrofes ni eran considerados inmigrantes en un primer momento. Eran extranjeros. Entonces esa categoría de qué es inmigrante, qué es extranjero, qué es un ciudadano, también son todas cuestiones que tallan y que uno tiene que ir pensando, ya sea teóricamente, qué fuentes uno tiene para ver, cómo lo vive la persona, cómo viven estas personas, la doble nacionalidad. Inclusive en una época se llegó a prohibir el otorgamiento de tierras a inmigrantes de países vecinos. Y todavía en misiones, por ejemplo, si se venden tierras, hay que hacerlo con el ministerio, creo que es del interior, que trata y te autoriza la venta o no. La venta, claro. Porque tiene que ser argentino nativo, no puede ser extranjero, o si es extranjero tiene que justificar, hay todo un trabajo legales para la compra de extranjeros de la tierra. Si tuviéramos que explicarle al común de la gente, al que no es historiador, al que no es investigador de estos temas, al que no está todo el día trabajando con estas cuestiones, al que no está con los documentos, que son las fuentes orales con las que se deduce tu trabajo, ¿cómo le hacemos valorar la diversidad cultural que tiene la provincia, justamente a partir de todas estas corrientes migratorias que hicieron perdurar sus características culturales, idiomas, comidas, vestimentas, bailes, etcétera? Yo creo que en el respeto por la diversidad y tomarlo como una gran riqueza que tenemos, esa diversidad de cultura, y sobre todo aprender a valorar todo esto, ya sea el inmigrante o la persona que está, lo que tiene. Hay veces como que, a mí me pasó con el estudio de la inmigración, por ejemplo, alemana, en general estoy hablando, que había como categorías, si era alemán brasileño, tenía una categoría, el alemán de Alemania era como un poco superior, el alemán del Volga, otro. Y son categorías que las personas necesitan a veces sentirse como más especiales, pero a su vez se discrimina o se trata diferente al otro. Y creo que eso nos tiene que enseñar a que todos tenemos alguna riqueza, a que, y lo que habla también esta antropóloga Rita Segato, de que la Argentina tiene como una fractura a nivel a veces social, en donde el inmigrante es considerado a nivel superior que la persona nativa. Por el propio criollo, claro. Y eso es cuestión de ver por qué pasó y qué hacemos con esta realidad también. Cecilia, muchísimas gracias. No, a ustedes. Esta fue otra página de la historia, aquí en el mes de los inmigrantes en Misiones Online TV.